Buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa del 23 de octubre para cuarto grado comenzamos con matemáticas el tema es combinadas si tenemos dos short tres gorras diferentes cuántas combinaciones podemos obtener se puede calcular el resultado de forma rápida multiplicando los dos short por las tres gorras sería 2 por 3 igual a 6 y también puedes identificar las combinaciones posibles mediante un diagrama de árbol para la fiesta de cumpleaños de antonio asistirán 18 mujeres y 15 hombres cuántas parejas de baile se podrán formar con los invitados se puede multiplicar el número de mujeres por el de hombres que asistirán al baile 15 por 18 son 270 en una fonda tienen el siguiente menú entrada de sopa pasta ensalada verde y aguacate relleno y plato principal es torta de papa pescado a la veracruzana y carne asada para saber la cantidad de combinaciones se puede multiplicar el número de cada una de las opciones es decir multiplicas tres entradas por tres platos principales 3 por 3 es igual a 9 se obtienen 9 combinaciones se puede identificar en el siguiente diagrama de árbol cuántas combinaciones de ropa podemos hacer con dos blusas y tres faldas es muy importante que recuerdes que puedes realizar el cálculo de estos resultados de una forma más rápida mediante la multiplicación de los datos que definen las opciones en este caso dos por tres es igual a seis si te apoyas en la tabla para corroborar el resultado verás que se tienen las siguientes combinaciones para preparar un litro de jugo de naranjas se necesitan siete naranjas si se requiere conocer qué cantidad de naranjas se necesitan para obtener hasta seis litros de jugo puedes organizar la información de la manera siguiente para obtener los datos faltantes debes multiplicar el número de naranjas que se requiere por la cantidad del jugo cuántos litros de pintura se necesitan para pintar una pared si para pintar cuatro paredes se requieren 12 litros puedes comenzar calculando una disminución proporcional de la información comienza calculando la mitad lo cual implica dividir entre dos los datos para pintar una pared se necesitan tres litros y a partir de este dato puedes conocer los restantes el reto es el siguiente margarita desea preparar diferentes tipos de ensaladas si ella tiene tres diferentes tipos de aderezo y tres clases de complementos cuántos tipos de ensaladas puede hacer seguimos con lengua materna el tema es la elaboración de carteles un cartel es un escrito un impreso en una lámina de papel cartón u otro material que se pone en un lugar visible para anunciar o indicar algo o difundir alguna información debe ser visiblemente atractivo debe llamar la atención a la audiencia para la cual está dirigido si vas a hacer un cartel temático usa un color que conduce con el tema por ejemplo si vas a hablar de la naturaleza usa color verde en diferentes tonos el siguiente cartel niñas y niños nos orientan a acudir a la unidad de salud más cercana para recibir todas las vacunas y prevenir cualquier enfermedad este cartel tiene más texto menciona aquellos grupos de personas que es importante que acudan a vacunarse por ser más susceptibles a enfermedades o requieran de mayor cuidado y tú ya tienes todas tus vacunas que te corresponden de acuerdo a tu edad el último cartel que te voy a mostrar promueve algunos platillos favoritos del estado de guerrero como podrán observar las imágenes de los platillos son fotografías lo que nos muestra el colorido que tienen y hasta puede uno imaginar su rico aroma con sólo ver las imágenes cuál de ellos se te antojó cuál otro platillo del estado de guerrero conoces hemos estado comentando el diseño de un cartel es muy importante debe ser visualmente atractivo si vas a usar imágenes deben ser visibles con texto cuyas letras sean legibles resalta la información importante toma tu cuaderno de notas y tu lápiz y elabora un cartel sobre alguna temática que te interese si lo prefieres pide ayuda a tu papá mamá o algún otro familiar seguimos con artes el tema es poesía tridimensional la clase anterior aprendiste los elementos que conforman una pieza tridimensional como la textura el color la forma el volumen y la profundidad antes de comenzar observa algunos alebrijes que fueron elaborados por niños como tú como parte de la actividad de la sesión anterior un body paint es el arte de fusionar la pintura con el cuerpo dando como resultado una tridimensión que puede estar en movimiento la arquitectura es el arte de diseñar proyectar y construir espacios públicos casas y edificios es decir el diseño de cualquier espacio habitable para el ser humano por lo tanto la arquitectura conforma piezas tradicionales de gran tamaño una instalación es un género artístico tridimensional que utiliza diferentes elementos para su creación puede estar en un espacio abierto o en museos el espectador puede interactuar con la pieza e incluso puede ser parte de la misma una escultura es una pieza tridimensional elaborada por algún material como barro madera bronce entre otros es una pieza estática sin movimiento el arte objeto es el arte que utiliza objetos comunes que no están considerados como artísticos pero que el artista le da un significado y con ello quiere expresar sus ideas o su manera de ver el mundo ejemplo de arte objeto puede ser una caja un jabón un zapato una bicicleta etcétera clasifica las piezas que aparecen en las imágenes de acuerdo a los tipos de arte tridimensional en la siguiente table se te hizo fácil clasificar las imágenes el reto es el siguiente realiza tu propia creación de arte objeto con poesía visual tomando en cuenta la temática que a ti te guste seguimos con educación socio emocional el tema es yo opino en esta sesión reflexionarás sobre la importancia de expresar tu punto de vista realiza la siguiente actividad dibujo cooperativo en este ejercicio hay una regla muy importante no podrás hablar es como si te pusieras un candado en la boca y solamente puedes participar una persona a la vez que tendrá cierto tiempo para dibujar y después pasar la hoja a otro integrante que esté participando para continuar el dibujo una de las principales formas de establecer comunicación es expresar tu punto de vista el punto de vista consiste en lo que piensas opinas o crees de algún tema o situación la cual siempre depende de varias cosas por ejemplo la información que ya tienes lo que sientes en el momento o lo que crees pueda pasar en un futuro durante tu vida te vas a encontrar en situaciones donde sea necesario que expreses tu opinión y defiendas tu punto de vista por ejemplo en la escuela al realizar algún trabajo en equipo y que estés platicando sobre cuál es la mejor forma de resolverlo en el siguiente vídeo pudiste observar cómo un grupo de niñas lograron cambiar su entorno cuál era su problema que los niños ocupaban todo el patio de la escuela para jugar fútbol ellas no sentían que tuvieran un lugar se sentían empujadas a un lado sin manera de aprovechar también su descanso que fue lo que hicieron se unieron entre todas aunque fue en silencio es una manera de expresar su punto de vista no crees analiza la siguiente situación que harías tú para mejorar la convivencia en casa primero le pregunté a mi familia qué es lo que podíamos hacer para mejorar la convivencia en casa mi madre lo primero que dijo era que le gustaría que de vez en cuando le ayudemos a preparar la cena y que por supuesto continuemos lavando los trastes en casa tenemos esta regla de quien cocina no lava así que tomamos turnos al final yo opiné que durante las comidas tratemos de mantener la televisión apagada para que así podamos platicar más entre nosotros en el siguiente vídeo puedes observar que al expresar tu punto de vista haces uso de tu libertad de expresión opinar con respecto a muchos temas puede tener un gran impacto en la sociedad y tú puedes ser un agente de cambio en ese entorno el reto es el siguiente en esta semana toma un tiempo para sentarte con quienes vives en tu casa y entre todos entre todas y todos expresen su punto de vista sobre la convivencia en su hogar recuerden tratarse con respeto expresar sus opiniones de manera calmada y clara y por supuesto escuchar atentamente a las demás personas cuando lleguen a alguna conclusión o cosas que pueden hacer para mejorar su convivencia las apuntas en tu diario de emociones espero que este vídeo te ayude un poco si con el salen que le pide este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos gracias